Este sábado 21.30, Jorge Lanata habla de todo en la mesa más famosa. Me he peleado con todos los presidentes de la Argentina. ¿Pero buscabas límites o estás rompiendo los límites todo el tiempo? Yo juego a veces con el tema ese de los límites. Juana Solas con Jorge Lanata. Yo aprendí a hacer un diario haciéndolo. Claro. Y eso fue un privilegio increíble. Un mano a mano íntimo con el periodista que se anima a hablar de todo. Uno es periodista porque no sabe. Por eso pregunta. Yo pregunto porque no sabe. Bueno, sí, a mí me parece que la vida siempre está para cuestionarla, ¿no? Y después vamos a buscar las respuestas. La noche de Mirta con Juana. Este sábado 21.30 por el 13.